Yo la he escuchado varias veces, que es la de todos somos mexicanos, por eso les decía hace rato, el valor es no todos somos iguales, porque se utiliza bien perversamente. Entonces, todos somos mexicanos, ¿por qué vamos a hacer salvedades con estos pueblos? Bueno, porque culturalmente son diferentes y porque tienen derecho a su cultura. Bueno, estoy tratando de recordar, pero hace poco hubo una discusión, ah, claro, con lo de Néstor. Se desató la discusión a partir de que se acusa a Néstor Asalgado de secuestrarla, no de cuando se acusó, sino ahora, recientemente que salió el asunto. Y entonces, yo veía cómo había una discusión, incluso entre gente, entre algunos antropólogos, porque también los hay conservadores y de derechos pocos. Y entonces había esta discusión y te decían, ah, bueno, pues entonces todos tenemos usos y costumbres. Claro que todos tenemos usos y costumbres. Y por qué no tendríamos que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero para entender estas otras formas hay que acercarnos a ellos. Entonces, la pregunta es cómo nos acercamos. Y les decía, para empezar nosotros partimos del principio de que todos tenemos perversos. Es decir, es un punto de partida diferente al de la investigación tradicional, porque la investigación tradicional parte del supuesto de que puede ser objetivo. O sea, parte del supuesto de que no tiene prejuicios. O que, mediante la utilización de un método determinado, mis prejuicios no van a impactar en la investigación. Sin embargo, los prejuicios, primero, hay prejuicios positivos, negativos, neutrales. Es decir, tenemos que empezar por entender la palabra prejuicio no necesariamente como algo negativo. Un prejuicio es un juicio previo. Que nosotros elaboramos para explicarnos una realidad que nos es desconocida. Ahora, este prejuicio tiene que ser puesto entre paréntesis para podernos acercar a otras realidades culturales. Es decir, yo tengo... Si yo quiero trabajar con otras realidades culturales, lo primero que yo tengo que hacer es entender que mi cultura no es la única. Ni la mejor. Que mi cultura es una cultura entre muchas otras. Nada más. Y que no necesariamente tengo la razón. Que, por casualidad, pues nací en cierta cultura. Porque además eso no tiene ningún mérito. Es como, le dicen, mi mamá es francesa. Y le dicen mi tío. Mi mamá tiene 50 años en México, por elección. Y mi tío, súper francesa, y en Francia le dice a mi mamá, ¿y no te sientes orgullosa de ser francesa? Y mi mamá le dice, pero pues eso es una casualidad. Hubiera podido nacer en Corea, o en cualquier otro lugar. O sea, tenemos que entender que nuestra cultura no necesariamente es mejor que cualquier otra. Como cualquier otra cultura, tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas, resolvemos mejor algunas cosas que otras. Yo les pongo un ejemplo. Cuando te dicen, es que entonces, así los que no entienden nada de esta postura, nos dicen, por ejemplo, en la topología médica, ah, bueno, pues entonces, si le tienes tanto respeto a la medicina tradicional, ya no tomes antibióticos. ¿Y por qué no puedo tomar antibióticos y también lo otro? O sea, ¿cómo qué me impide? ¿O por qué tengo que tomar? O sea, ¿por qué tengo que estar en un sistema en la pureza? La medicina alópata ha resuelto cosas. O sea, eso nadie lo va a negar. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que resuelve bastante mal. Entre ellas, trastornos emocionales. Hay estrategias de ciertos grupos para cosas como la depresión endógena, digo, exógena, no endógena. Es decir, esta depresión que no es provocada por un desbalance químico todavía, sino por un suceso real en el que lidian mucho mejor que nuestra cultura. En la Sierra Alta de Hidalgo, por ejemplo, son náhuas, hay una cosa a la que le llaman tener el espíritu corto. Es un diagnóstico. O sea, te dicen, tú lo que tienes es el espíritu corto. Y tener el espíritu corto equivaldría a la depresión exógena, a un duelo no resuelto. Y entonces, lo que te dicen es que cuando tienes el espíritu corto, necesitas volver a aprender a caminar en el mundo. Necesitas volver a sostenerte, a obtener seguridad en ti mismo y demás. Y el tratamiento consiste, además de darte infusiones de plantas que son ansiolíticas y antidepresivos naturales, naturales, claro, con sus límites. El tratamiento tiene que ver también con masajes, que tienen mucho que ver con el contacto corporal. Y en una fase del tratamiento, el curandero, la curandera, o la médica tradicional, o el médico tradicional, te agarra literalmente de la mano y te lleva al monte a caminar para que vuelvas a adquirir seguridad, para que dejes de perder miedo. Porque en la depresión exógena se desarrolla muchas veces la agorafobia, o sea, y te da ansiedad salir. Y te da, o sea, y te puede dar crisis de ansiedad e incluso ataques de pánico. Cualquiera que ha tenido una depresión exógena, porque endógena ya tiene que ver con otras cosas, pero cualquiera que ha tenido un episodio de depresión o de duelo no resuelto, sabe, conoce esta sensación de no querer salir de tu casa, porque cuando sales te sientes nervioso, sientes que te va a dar algo y ya no va a morir, etcétera. Entonces, eso lo resuelves mejor, de una manera mucho más humana, mucho más cálida, que aquí, que pues échate esta pasta y pues hay que darte solo en tu casa, aunque no te resuelve nada, porque lo que necesitas es contacto con otras personas y demás. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas de justicia. Seguramente hay cosas desconozco, no soy especialista, pero seguramente hay cosas que nuestro sistema de justicia resuelve bien, pero definitivamente no todo lo resuelve bien. Y hay otras culturas que tienen otras propuestas y que no necesariamente son menos buenas que las de nuestro sistema. entonces, hace rato yo les decía la pluriculturalidad, la diversidad es nuestra fortaleza, pero se va a volver nuestra fortaleza cuando aprendamos a reconocerla y a tomar de esa diversidad lo que nos sirve, porque somos incapaces de tomar lo que nos sirve de los otros. Entonces, en los sistemas de justicia, ahora que salió lo de lo de Néstora, yo tengo la fortuna y el privilegio de más o menos conocer este caso por mi amiga Claudia y por su tesis doctoral. Entonces, conozco un poco cómo, o al menos más que quien no haya leído nada de eso, cómo es el sistema de justicia y reeducación. y a mí no me parece nada raro ni nada malo. O sea, siempre me ha costado mucho trabajo entender por qué molesta tanto la idea de que una comunidad pueda hacerse cargo de que su grupo tenga un comportamiento debido. Si además les voy a decir una cosa, esto no es nuevo, en muchísimos grupos originarios se ha practicado por ejemplo la retención, el clásico, la retención del que se puso borracho, aquí al que se puso borracho nos lo aguantamos en la fiesta, al malacopador, soporta al primo malacopa, no deja que se salga y si se sale a la calle a lo mejor lo agarra la policía y si lo agarra la policía no lo va a agarrar buena onda ni lo más probable. En muchísimos lugares el borracho haya se puso impertinente métalo al cepo y nosotros decimos ay pero qué horror qué terrible el derecho humano, no, pero es que lo meten en lo que se levanta a la borrachera y le llevan chilaquiles en la mañana ya para que se alivio, es como el torito pero desde antes, o sea, en realidad el torito no lo inventamos nosotros y todo el mundo dice ay, o sea, qué es lo que decimos, fíjense qué mal estamos que nosotros decimos ay, en el torito te tratan bien, o sea, estamos tan acostumbrados a que si te agarra la policía te van a maltratar que nos llama la atención que en el torito te traten bien, o sea, andas de nefasto manejando, tomado, te llevan al torito nomás para que no andes neceando y te dan tu desayuno pues está bien bueno, eso lo hacen muchos grupos hace mucho tiempo pero el prejuicio es lo que nos puede entonces, qué es lo que se sabe ay, no, en los grupos indígenas ay, no, al que se porta mal lo azotan yo jamás he visto eso al que se porta mal lo amarran sí, al presidente municipal que anduvo de hablador lo amarran en el poste en lo que llega la gente no lo están sacrificando ni le están prendiendo fuego pasa, sí, ¿no? pasa, sí, en grupos originarios sí, pero también en los que no lo son entonces dejémonos de payasadas porque los linchamientos y eso tampoco son propios de los grupos indígenas o sea, todo eso es estigma y todo eso es prejuicio entonces, para acercarnos a estos grupos tenemos que pretender tenemos que aprender a hacer investigación social cualitativa porque la otra no nos sirve porque la otra parte de mi verdad es la verdad y yo voy a ir a ver cómo lo hacen todo tan mal para decirles que lo están haciendo mal y la investigación social cualitativa lo que dice es a ver a ver qué hay quiero conocer quiero saber lo que hay quiero entender quiero comprender por eso no hablamos de explicación hablamos de comprensión no es lo mismo explicar o comprender ¿están de acuerdo o no? uno le puede explicar a una persona y sin embargo no comprenderlo ¿no? uno puede explicarse el comportamiento de una persona y sin embargo no comprenderlo ahora comprender no quiere decir justificar uno puede comprender lo que hay alrededor por ejemplo de una persona que ha cometido un delito sin justificar pero estamos tan formados en esta parte rígida que pareciera que está mal hacer estudios lo que decía hace rato sobre lo que no nos gusta o pareciera que está mal tratar de interesarnos en lo que pasa no sé por ejemplo si queremos entender lo que pasa con hombres agresores por ponerles un ejemplo les he dado duro ¿verdad? el próximo martes hablaré al revés pero si queremos comprender por ejemplo el asunto de hombres agresores hay que analizar el tema o sea no podemos nada más vamos a a a mandarlos al volar ¿no? ahora que seamos Rusia dos este hay con estos dos compañeros se van a meter en el mundo tenemos a dos compañeros que se están jugando en las manos los van a alenchar acá afuera con usos y costumbres femeninos ¿alguien allá? ¿no? ¿nadie levantó la mano por allá? bueno entonces ¿cómo hacemos eso? para aterrizar esta parte ubicando nuestros axiomas ¿qué es un axioma? una certeza subjetiva del investigador es decir nosotros todos partimos nuestras investigaciones teniendo certezas sobre el tema vamos a dejar de decir que no es cierto porque la otra forma de investigar hacemos como que no ¿no? o sea te dicen ¿y qué? ¿qué vas a estudiar? pues voy a estudiar a la comunitaria de Guerrero porque no más no es cierto uno no estudia lo que estudia porque sí entonces vamos asumiendo que lo que estudiamos tiene que ver con nosotros de alguna manera ya o sea vamos a ser los responsables de nuestras investigaciones sí nada más complementar que en la vida de matemáticas el axioma significa una verdad que no requiere comprobación exactamente es una verdad que no requiere comprobación efectivamente es un dogma es un dogma porque la ciencia tiene dogma también ya vamos a dejar de azotarnos la ciencia se funda sobre un dogma la creencia de que estudiar de cierto modo nos va a dar conocimiento científico no hay comprobación para eso también se llaman enunciados poderiales lo que hay que hacer es quitarle la carga negativa a las palabras ser subjetivo no es equivalente a mentira ciencia no necesariamente la ciencia es objetiva es más no es objetiva porque parte de lo humano de los sujetos quienes hacemos ciencia los sujetos cómo va a ser objetiva si sujeto subjetivo es inherente al sujeto no es mentira no es falso no es me lo inventé no es un delirio es más yo no creo que haya ningún investigador que quiere inventarse un cuento de mala fe por eso cuando te dicen es que eres muy subjetivo y te lo dicen como hay un montón de prejuicios por ejemplo yo además soy escritora se los dije al principio entonces mi tesis de doctorado a pesar de que la primera parte es una monserga de metodología como esto que no le recomiendo a nadie leer porque es súper pesada pues en la parte etnográfica y demás la verdad es que está bien escrita o sea no me quiero echar flores pero está bien escrita desde la ortografía a la puntuación hasta lo demás y no faltó que me dijera es que no 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 o sea es que no es una no es una etnografía objetiva porque está bien bonito escrito ah o sea que tiene que estar fea para que sea objetiva tengo que escribirla mal para que te parezca que es científico bueno hasta ese punto llegamos un libro o sea pareciera que los libros por ejemplo objetivos tienen que ser una cosa horrorosa ¿por qué? o sea que tengas que sufrir leer esa música como si estuviera peleado el escribir bien con con lo otro entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar cuáles son nuestros acciones es decir qué sé yo ya sobre el tema desde dónde me estoy acercando a él no es lo mismo decir yo voy a estudiar yo voy a estudiar violencia de género porque he sido víctima que voy a estudiar violencia de género porque mi mamá era víctima que decir voy a estudiar violencia de género porque me preocupan otras mujeres y yo no he sido víctima de esa violencia de género no es que haya una mal o una buena pero lo que yo pienso la forma en que lo abordo tiene que ver con cómo lo he vivido y si no revisamos nuestras vivencias y nuestras creencias y nuestros axiomas entonces partimos de un lugar inadecuado una investigación una investigación tiene que partir desde lo que yo ya sé del tema por eso hablamos de axioma esto ya lo sé por lo tanto no va a haber poder humano ni divino que haga que yo lo piense diferente un error común poner como axioma poner como hipótesis un axioma clásico clásico que te digan oye ¿cuál es la hipótesis? para empezar nosotros eso lo veremos la siguiente sesión no trabajamos con hipótesis pero cuando te dicen y la hipótesis de tu investigación ¿cuál es? no pues es que mi hipótesis es que la comunitaria son delincuentes que están fuera de la ley no pues ni hagas el estudio porque eso es lo que vas a concluir eso no es una hipótesis eso es una creencia tuya y es un axioma y por lo tanto hagas lo que hagas eso vas a concluir entonces estás perdiendo miserablemente tu tiempo porque no estás haciendo una investigación estás haciendo como que investigas para decir que tienes la razón así hay montones de investigaciones que están hechas para decir que tengo la razón yo digo que narcisista entonces si hay que ser así de narcisista pues hay que serlo más y decir yo tengo la razón porque sí nada más y no perder el tiempo así la investigación tiene que ver con una pregunta si no hay pregunta no hay investigación o sea a mí cuando mis alumnos me dicen es que a mí me interesa el tema de la salud pero no sé qué pregunta pues entonces no hagas nada porque si no hay pregunta no hay investigación una investigación parte de la necesidad de conocer algo nuevo ¿no? entonces si yo ya lo sé para qué investigo eso es absurdo entonces siempre me dicen porque siempre hay como alguna defensa no es que yo lo sé pero no estoy tan segura eso es clásico ¿no? sí a veces pasa pero generalmente hablamos de acción o sea ya creemos cierta cosa y no nos lo preguntamos para hacer una investigación lo que tenemos que hacer es poner en tela de juicio nuestros acción ¿no? darnos chance o sea decir bueno yo pienso tal cosa pero ¿y si no? ¿y si le pregunto al otro? porque además son preguntas sobre el otro o sea yo puedo decir yo pienso que los que los pentecostales este son bien alegres porque los veo que andan cantando y bailando cuando paso por sus ceremonias ¿no? eso es un prejuicio y si voy y les pregunto o sea y si voy y les permito a ellos que me digan lo que son que definan quiénes son porque hay una actitud muy soberbia también en este trabajo de voy con los pueblos originarios en este caso ¿no? a decirles quiénes son y qué necesitan no a preguntarles o sea no se toman la molestia de decir oiga y ustedes quiénes son oiga y su sistema de justicia cómo funciona oiga y por qué lo hacen así no de otra no llegamos y no su sistema de justicia no funciona o sea ¿no? ah pero eso sí en otros temas como los de género no las mujeres tienen derecho a definirse por qué va a venir cualquier canijo a decirnos cómo ah pero en el tema de los grupos indígenas sí nos sentimos con el derecho de ir a decirles lo que son quiénes son quiénes tienen que ser cómo se tienen que comportar cómo tienen que ser sus tradiciones ¿por qué? y a calificar sus tradiciones esta sí esta no esta sí esta no ¿no? ah que la sabe y la es curativa no quién sabe eso no es ciencia ¿eh? ah que ya el IMSS investigó y si es curativa ah sí ya la pueden usar ¿no? que la que el IMSS va a certificar a todas las parteras ya se volvió un parteras resulta que todo el pueblo nació gracias a ella pero ya le vino a enseñar a hacer nacer un hijo generaciones naciendo y ya le vinieron a enseñar a la señora ¿no? y en lugar de enseñarle lo que vinieron a hacer fue a malenseñarle el uso por ejemplo de oxitósicos eso es un caso real los oxitósicos son medicamentos que se ponen para que empiecen las contracciones entonces en la sierra entre Durango y Zacatecas con uno de estos programas en los 70's de certificación de las parteras ¿no? porque les parecía a las instituciones y al estado que las parteras eran un peligro ¿no? porque la salud tenía que estar a cargo del estado sino más que no están las fueron a certificar y empezaron y les enseñaron el uso de los oxitósicos pero se los enseñaron mal entonces la gente lo que hizo fue decir pues es la inyección de la fuerza es la inyección que le da fuerza a la mujer para parir pero empezaron a aplicarlo antes de que hubiera dilatación suficiente resultado incrementó de una manera brutal y alarmante la muerte materna y la muerte de los niños gracias a las instituciones del estado ¿no? cuando antes lo habían hecho muy bien ¿no? entonces tenemos que de entrada estar dispuestos a hacer esto a cuestionar se los digo así de abiertamente porque pues ya yo ya soy así sí sí pues ya 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 hace mucho tiempo que me fui al lado oscuro de la subjetividad y ya no tengo miramientos entonces se los digo así de claro si ustedes cualquiera de los que están aquí presentes no están dispuestos a cuestionarse sus ideas su cultura a partir del hecho de que todos tenemos prejuicios y estar dispuestos a ponerlos sobre la mesa a ver si pasan la prueba no trabajen con grupos indígenas por favor porque no les hacen un bien nos hacen un mal hay que estar dispuesto a cuestionarse de entrada ahora esto no quiere decir que no vayamos a corroborar cosas que pensamos eso quiero que quede claro porque luego les sorprende muchísimo es como es que Tania está diciendo que todo lo que pensé cuando vaya me va a cambiar la idea no no necesariamente un prejuicio deja de ser prejuicio cuando se pasa por el proceso de la investigación y en este proceso se puede descartar pero también se puede corroborar o se puede matizar o sea el asunto no es un asunto de verdades es el asunto de estar disponible para aprender del otro pero eso en la vida además ya si me voy más lejos es buena idea en la vida estar dispuesto a escuchar al otro ahora solo para cerrar esta sesión tampoco les estoy diciendo que nos vuelvamos santo o sea no les estoy diciendo que a partir de ahora salgamos y digamos oh la señora administradora de mi condominio quizá tiene razones que yo no entiendo y por eso la odio no no voy a hablar quizá de ser antropóloga y demás es en función de la investigación o sea no es una clase moral es una clase de metodología para hacer esto hay que tener esa disposición de conocimiento la próxima semana aterrizaré más como a la estrategia de esto ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario que quieran hacer antes de irnos? a mí sí me gustaría compartirles un poco mi experiencia haciendo investigación cualitativa bueno creo que ya lo he comentado en otras sesiones yo trabajo aquí en la universidad en un proyecto sobre poblaciones callejeras y justamente bueno al principio la primera parte de la investigación se enfocó más a revisar el marco jurídico que garantiza la identidad para toda la población en México y por estados después en la Ciudad de México y la siguiente parte fue salir a platicar con la población callejera y saber bueno el objetivo al inicio era conocer cuál era el estado de su documentación es decir si tenían acta de nacimiento credencial de victor algún papel que corroborara su identidad pero en el camino es decir cuando salimos a platicar a levantar las encuestas pues yo me me enfrenté justamente a esos prejuicios ¿no? porque a veces pensamos ¿no? pues la banda que vive en calle se droga no trabaja así son lo peor de lo peor y a veces pasamos junto a ellos y ni siquiera los visibilizamos en el día a día y la verdad en mi caso fue una gran experiencia conocer a la banda y hasta el día de hoy si me lo llevo a encontrar me saludan son súper buena onda este pero claro siempre hay un prejuicio de ambos lados incluso cuando la primera vez que yo llegué a hacer trabajo de campo en la plaza de las Conchitas que está muy cerca de Garibaldi sobre Belisario Dominguez y no me acuerdo de la otra calle si me daba como temor acercarme porque cómo me iba a presentar o sea desde mi perspectiva de investigadora de la UNAM cómo les digo hola soy Pamela y vengo de la universidad hacerte unas preguntas sobre el derecho a la identidad si es difícil romper esa barrera sobre todo si nunca has hecho trabajo de campo pues mi formación de politóloga pues nunca tuvo esos experimentos o esos ejercicios sin embargo creo que si es pues menester hacerlo conocer al otro y acercarte con toda la dignidad del mundo y entender que pues son mundos distintos pero pues si no conocemos cuál es la realidad del otro es muy complicado que podamos siquiera pensar en alguna alternativa que pueda incidir en su vida cotidiana o sea tú como como formulador de políticas públicas o como académico o como siempre espectador es muy complicado y pues ya aprovechando el comercial ya casi está nuestra investigación así que cuando quede están muy invitados a la presentación gracias ¿alguien más tiene preguntas? no no ah por acá el compañero le voy si bueno va a seguir ¿sí? ah ¿se ha perdido? sí sí se escucha bueno le agradecemos doctora bueno sí le agradecemos mucho su su exposición sus compartir estos conocimientos grandes conocimientos y sobre todo esta cuestión a mí la verdad me ha partido o me ha este de alguna forma enriquecido y me con este serían dos dos nuevos paradigmas que me plantean en mi vida la verdad la cuestión del pluriculturalismo jurídico que hemos estado trabajando aquí en el seminario y que la verdad tenía poco conocimiento de este y que yo lo había planteado desde otra perspectiva más sobre una cuestión de una cuestión crítica del derecho desde ese punto ya había partido anteriormente sin embargo esto ha sido novedoso pero esta parte que usted hoy nos ha compartido la verdad este si la verdad me me plantea un una nueva forma de ver el mundo también no es solamente el hecho de de retomar una nueva metodología para realizar este nuestro trabajo de campo ¿no? entonces la verdad muchas gracias por compartirlo y este y obviamente lo trataremos de aplicar le comento que nosotros trabajamos en la en el sector educativo y en el Estado de México con algunos colectivos y en el caso del sector educativo trabajamos con la coordinadora nacional con la CENTE estamos en la comisión educativa y obviamente también nosotros trabajamos a partir de la cuestión de las pedagogías críticas que es el planteamiento que estamos manejando en general pero que esto también va a ayudar a que planteemos nuevas cosas muchas gracias les dejo mis datos para que cualquiera me pueda escribir me pueden llamar si necesitan algo vamos a iniciar un taller aquí en Casa de las Humanidades por si les interesa ok bueno ya hablé ahorita si se escucha todo bien si bueno ya habíamos hablado del News Divine no entonces se van el tema lo que pasa es que cuando habló de esto del estudio cualitativo yo estudio ciencias sociales en la UACM y recuerdo cuando me tocó cursar esa materia la primera vez que la cursé porque la recusé después con el profesor Ordóñez la primera vez que la intenté cursar recuerdo que nos dijeron vayan y entrevisten a alguien con quien se sientan incómodos y cuando me dijeron incómodos pues lo primero que pensé fue en un ladrón un chaca al tipo que te asalta en el camión el dulcero el que te necesita el poema de Winnie Pooh y de repente dije entonces es que al fin y al cabo entonces no lo entendía bien que era esa postura y de repente me acuerdo que me presentan a un chico que era homosexual entonces me quedé así de si me sentí incómodo y fue cuando yo decidí centrar mi estudio mi trabajo en entrevistarlo recuerdo que yo estaba muy reservado en esa fiesta y mi muro divisorio Donald Trump acá bien macabro y yo me alejé el chavo y el chavo me invitó a hacer plática y pasar la noche y aquí está y recuerdo que le dije a la compañera no ¿Qué?